Se sigue trabajando, Diego, en este caso seguramente han tenido varios reclamos con relación a los perros callejeros. Sí, se está trabajando como siempre, hace varios años que venimos con esto, siempre hablando en estos tres pilares, que es la castración gratuita para gente con bajos recursos de nivel socioeconómico, también con las capacitaciones anuales por parte de la Universidad Nacional y la vacunación antirrábica que hace tres años que se hace, este será el cuarto año que llevaremos a cabo. Esto se seguirá haciendo durante el año, pero hemos venido trabajando con una persona del sector público-privado, diríamos, y hemos podido lograr que nos acerque algo muy innovador que veníamos tratándolo y es unos chips, digamos, electrónicos que se ponen en los animales, en los perros, para llevar a cabo el seguimiento de estos animales. Bueno, por suerte, la ampliación en el refugio Pata nos ha permitido llevar a aquellos animales que denominamos callejeros y peligrosos, bueno, por suerte, están en el refugio al cuidado de este gran grupo que siempre digo que es el grupo del refugio Pata, gente que trabaja incansablemente por este tema. Bueno, gracias a esta ampliación hemos podido llevar estos callejeros peligrosos y bueno, y quedan algunos callejeros porque si bien vemos que hay muchos perros, muchos tienen dueños y tenemos bien identificado cuáles son los callejeros, vamos a trabajar sobre estos perros callejeros con este chip para ver, digamos, el movimiento que tienen, los traslados, bueno, después, llegado el momento, vamos a mostrar una prueba conjuntamente con el profesional que acercó la posibilidad de llevarlo a cabo, que hace un tiempo que lo venimos trabajando, así que bueno, ya lo vamos a presentar para que puedan verlo, pero bueno, esto es muy importante porque también nos va a permitir realmente cómo se mueven estos animales, digamos que... ¿Sería un poco controlarlos también? Sí, más allá de controlarlos, nos va a permitir también ver qué movilidad tienen, si a lo mejor podemos, digamos, como hablamos anteriormente con los perros peligrosos, poder tener algún resultado para esos perros que no sean precisamente que estén en la calle, y poder demostrar que a lo mejor pueden ser adoptados sin ningún problema por particulares para un campo, para lugares donde se note que no es un perro peligroso, así que bueno, seguramente de este análisis digital que después se hace mediante el chip que lleva, digamos, en su cuerpo con una cosa magnética, permite dar todo un tipo de información que será algo preciso para poder trabajar sobre estos perros, que por suerte volvemos a informar, los que son peligrosos se han retirado de la vía pública y como siempre decimos, cuando vean un perro que sea peligroso y que sepan que es callejero, que avisen al municipio para nosotros poder retirarlo y llevarlo al refugio pato. Ya cuando ya tenemos el producto, digamos, para ser colocado, bueno, es cuestión de terminar, de cerrar el proyecto para poder presentarlo y que vean cómo realmente funciona. Gracias.